Un presunto ladrón fue retenido por la comunidad luego de que supuestamente atracaron mensajeros en el barrio San Martín de Valledupar. El agresor intimidó a su víctima propinándole un disparo con arma traumática para despojarlo de sus pertenencias. Los traseúntes que se percataron de lo sucedido lo persiguieron y este buscando refugio ingresó hasta un taller mecánico donde la comunidad enardecida pretendía tomar justicia por cuenta propia. Hasta el lugar hizo presencia la autoridad policial quien procedió con la respectiva captura. Capturado por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. Caso que se adelantó en la carrera 18E número 2111 del barrio Primero de Mayo. En este sector es detenido el ciudadano Andrés Fabián Sarmiento, maestro de 21 años de edad. Esta persona se movilizaba en una motocicleta como parrillero y es señalado por un grupo de taxistas quien de inmediato sube al techo de un taller de mecánica. Al momento de descender es interceptado antes de ingresar a una residencia por el cuadrante policial. Al momento de practicarle un registro se le encontró en su poder un arma de fuego con tres cartuchos en la recámara y uno de estos se encontraba percutado y dos recalzados. Por lo anterior se le hacen saber los derechos que tiene como persona capturada por los delitos de hurto, lesiones personales, fabricación y tráfico, porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El capturado y el elemento incautado son trasladados hasta las instalaciones de la URI de Valledupar con el fin de ser puesto a disposición de la autoridad competente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!